Son las 7 de la mañana, 35 minutos, y continuando con más información en la agenda informativa, a través de la oficina de prensa de la representante de la Cámara, Karen Manrique, conocimos que se erradicó la esperada reforma a la ley de víctimas. Las curules de paz proponen modificar la ley 1418 y mejorar las condiciones de vida de más de 9 millones de víctimas. En el Salón Galán del Capitolio Nacional, este 6 de septiembre del 2023, se erradicó la iniciativa que está firmada por los 14 de los 16 representantes del CITREP y que propone, entre otros, un novedoso acuerdo restaurativo como mecanismo de reparación encaminado a atender de forma integral las necesidades de las víctimas y sus familias. Karen Manrique, representante de la Cámara por el Departamento de Arauca. Los 16 representantes de las víctimas nos hemos consolidado para trabajar en conjunto y en pro de las necesidades y las diferentes dificultades que se presentan alrededor de la ley 1448, la ley de víctimas. Es el momento de las víctimas en el Congreso de la República porque por fin tienen voz y voto en este importante escenario. Hemos propiciado espacios donde hemos podido dejar importantes artículos en el Plan de Desarrollo Nacional. Nos hemos enfocado en importantes iniciativas frente a la dinámica de una aceleración oportuna y justa de la reparación integral. Es necesario revisar también el entorno de vida de cada una de las víctimas del conflicto armado para que de esta manera sean reparadas integralmente. Ahí está la representante de la Cámara, Karen Manrique, hablando sobre este importante tema para las víctimas.